Bueno, Valdés, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, vos sos un hombre muy cercano a Francisco. ¿Por qué allá y no acá? Porque... ¿Por qué no en los dos lugares? Porque estamos pegados. Porque va a ser en los dos lugares, pero el Papa tiene un concepto. Latinoamérica es el continente que él marcó. Se dice que los papas cuando marcan su pontificado, cuando, de acuerdo al primer viaje que hacen dentro de Italia, saliendo de Roma... Por Brasil, no el primero. Y el primer viaje... Fue a Lampedusa, el primero dentro de Italia, donde él se compromete con los migrantes y los refugiados. Y el primer viaje fuera de Italia fue a Brasil, en la Cumbre Mundial de los Jóvenes. Las Jóvenes, claro. Es más, acaba de escribir un libro que se los recomiendo, que no ha hecho con ninguna otra región del mundo, que se llama Latinoamérica. Que habla de toda su visión sobre América Latina. El reportaje se lo hace, es un reportaje que él eligió al interlocutor, que es Hernán Reyes, un gran periodista argentino, joven, de 30 años, que es el corresponsal de la agencia tele. Ahí está la visión del Papa sobre América Latina. ¿Por qué va a Chile? ¿Por qué va a Perú? Porque el Papa, la primera incursión que hizo como visita bilateral fue a Ecuador, fue a Bolivia y fue a Paraguay. En esos tres países, cuando va a Bolivia, se compromete de trabajar para que Bolivia tenga una salida al mar. A Santiago de Chile y a Lima va a trabajar a puertas cerradas, sin hacer grandes declaraciones, sobre este tema. Hace 20 días estuvo Evo Morales en el Vaticano en una visita de Estado. Creo que sigilosamente, así como resolvió el tema de Colombia, que él puso su cuerpo, convocó, después de que el referéndum, se había perdido el referéndum por la paz, convocó a Uribe y a Santos, que no se hablaban hacía cinco años, al Vaticano, y pudo relanzar el proceso de paz, y logró con su viaje a Colombia que se firmara ese acuerdo de paz, así como fue a Cuba y Estados Unidos, y pudo lograr que el restablecimiento... Va una cosa muy importante, que es tratar de ver si Lima, perdón, Perú, Chile y Bolivia encuentran una salida. Francisco ha decidido ser el sumo de los pontífices, es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Pero Eduardo, perdón, todo eso está bárbaro, y yo lo comprendo y creo que es clave. Pero dos o tres días para la Argentina, te soy sincero, me parece que ya hay una cuestión donde después va a ser tarde, porque hace cualquier tipo de encuesta, al argentino hoy con 30% de pobres, con tanta división, un país devastado por la corrupción y todo lo que ha pasado y lo que hoy nos pasa. El Papa tiene que tener un carácter únicamente religioso, no político. Vos hacé una encuesta hoy en la Argentina y preguntá qué sienten por el Papa. Creo que hay una consideración cambiada, porque si vos vas a Bolivia, si vos vas a Brasil, si vos vas a Chile, si vos vas a Perú, todo es extraordinario, y creo que está en los focos graves. Pero venir a la Argentina, él está por arriba de Macri, está por arriba de los Kirchner, está por arriba de todos. Pablo, yo la hice a la encuesta. Acá mucha gente lo respeta como Golio, Eduardo. Sí, es verdad, el Papa es el hombre más querido en la Argentina. Ahora, Argentina, bueno, yo te digo, te puedo dar el nombre de las encuestas, de analogía, te puedo decir a Tito Bachman, con ese O. Bueno, yo las traigo, ustedes traigan las de ustedes. No, 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 nadie dice que no. 80% de imagen positiva. Lo que quiero decir es, el Papa va a venir a la Argentina. No desesperemos, va a venir Uruguay y Argentina. Yo creo que el próximo viaje a América Latina, que quizás, pues a fin de año, quizás. 2018. No tengo información, tengo presunciones. Yo sí les puedo contar que estaba... Vos has querido que venga a Argentina, Eduardo. Vos has querido que venga a Argentina. Bueno, fue mi gran fracaso, pero yo les cuento, estaba en agenda el viaje... Sí, sí, fue mi... Yo soy un perito en derrotas, así que ahí... Pero por qué no viene. Aviso. Yo... Pero, 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 te voy a decir... Porque hace política todos los días en la Argentina del Papa. No, eso es lo que vos crees, Pablo. A través de ciertos personajes, algunos bastante cuestionados. Eso es lo que vos crees que hace política. Mirá, voy a ir a un tema de fondo. Sí, por favor. Se enteraron acá hace cinco días que el Papa se va a encontrar con la comunidad mapuche en la Araucanía, en Chile. Chile. Todos creen que es una respuesta a los últimos acontecimientos que sucedieron en la... No. El Papa, cuando fue a Brasil, se encontró con las comunidades de pueblos originarios. Cuando fue a México, pidió perdón públicamente por el comportamiento de la Iglesia en la conquista. Fue a... Y se reunió con los... Hubo un día especial que se reunió con los pueblos originarios. Pasó en Bolivia, pasó en Paraguay y pasó en Ecuador. Cada vez que él viene a América Latina, tiene una jornada con los pueblos originarios. Esto de la comunidad mapuche y el Papa, ¿a dónde se va a reunir en Perú? Ustedes saben que en Perú se va a reunir con las comunidades indígenas de la Amazonia. Pero también con Maldonado... En el caso de Santiago Maldonado, Gustavo Vera, el gran amigo del Papa, presentó un informe de inteligencia trucho tratando, no sé de qué operación nefasta se metió. Pero está bien, pero adjudicáselo... ¿Eso no te acordás de eso? Pero adjudicáselo a Gustavo Vera, no se le adjudiqués al Papa. Perdón, yo quiero ser... Pero más allá... No, sí, pero Eduardo, ¿cómo estás? Más allá de que forme parte de la agenda del Papa o no, el Papa no puede desconocer el impacto, ¿no es cierto?, de sus gestos. Y esto es importantísimo. Entonces, el hecho de que se reúna... El gas tiene que ser chico porque el Papa no viene a Argentina. Claro. Pero aparte ha estado tan cerca, ¿no? Uno dice, digamos, tan, tan cerca, ¿qué pasó ahí? ¿Y cuál es la estrategia del Papa? ¿Te puedo contar una cosa, Santiago? Para que termine gracia y lo contas. No, es que yo desconozco por qué. Lo que me pregunto es cuál es el sentido, es al revés, cuál es el sentido de que no venga, ¿sí? Entonces, esto es lo que me gustaría que me expliques. Están presentes, ¿no? Con tantos gestos, sí. Independientemente, independientemente de cuál sea la motivación, quiero que me expliques cuál es el sentido de no tocar tierra argentina. Por lo menos para confirmarle a los argentinos si a partir del Papa es que efectivamente Dios es argentino. Eso es lo que yo les quería contar que me tocó ver. Argentina estaba agendada junto a Uruguay, que siempre el viaje va a ser Uruguay-Argentina. no se había dado a conocer en público y resulta que el presidente Trump era candidato en las primarias, agravia a México diciendo que va a construir un muro. El Papa pensó que le debía una visita a ese pueblo que estaba siendo agraviado internacionalmente y fue a México y quizás esa fecha que yo sé que estaba para Uruguay-Argentina se postergó por una cuestión mucho más importante que era lo que estaba pasando en México en ese momento ante la ofensa. Había otra fecha que después al perderse el referéndum por la paz de Colombia el Papa la usó para ir a Colombia y resolver esta situación. Nosotros creemos, esto es una, ahora opino, ¿no? Hasta acá conté información. yo lamento decirles que a mí me parece que esa grieta que todos creemos que existe y lo ponemos a Francisco en una grieta no es tan importante, es un problema, para mí la grieta es un problema entre un millón de personas que serán dirigentes políticos, sindicales, comunicadores, pero no existen los 44 millones restantes de Argentina. El 30% de pobres. Hay un 30% de pobres. Pero, espera, espera, pero déjame, te voy a decir, te voy a decir, pero, entonces, no creo que estemos en la situación de emergencia que sí estaba Colombia, que sí estaba Cuba con Estados Unidos, que sí... Y Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países que visitó. Perú, perdón, Argentina con 40... Ayer nos dio el dato Alieto Guadal y 45% de los menores de 14 años en la Argentina está excluido del sistema. ¿No le parece que si el Papa, además de ser líder espiritual del mundo, es argentino, debiera darle una palabra a esa cantidad de gente? Pero no estábamos en una situación de conflicto tan grave como estaba pasando en Colombia. No estábamos en una situación de conflicto tan grave como estaba en Cuba. ¿Y en Brasil? ¿Qué situación de conflicto fue atender el Papa? A Brasil fue por una cumbre... Perdón. A Brasil viaja por la Jornada Mundial de la Paz que había sido preconcebida por Benedicto XVI. Déjeme repreguntarle. Usted es un hombre de la política. Usted es un político. Entonces le repregunto. Seguramente todas las explicaciones de agenda que usted da son correctas y es una parte del análisis. Pero usted también como hombre de la política podrá interpretar esas decisiones del Papa. Él pudo haber elegido entre México y Argentina, entre Uruguay. Eligió. La pregunta entonces que la reformulo es ¿por qué cree usted como un hombre de la política que tomó esa decisión del Papa después de los años que lleva adelante de la Santa Sede de no visitar aún la Argentina? Más allá de la agenda. Porque paga el precio también de que lo prejuicien que tiene favoritismo por Argentina. Bueno, ahí está. Quiero ser honesto. Ah, ese es un disparador. El Papa, el Papa Juan Pablo II viajó siete veces a Polonia y bajó a los cuatro meses. Te digo porque era mi argumento ir a verlo a él cuando yo era embajador. El Papa Pablo VI que fue denominado el Papa Peregrino porque fue el primero que salió mucho del Vaticano y hizo los cinco continentes. Él venía de ser arzobispo de Milán. Los 15 años que fue Papa no volvió nunca más a Milán. O sea, tenés las dos su sede. Y era Milán que estaba al lado de Roma. Creo que Chichi está tentado desde hoy. No, no, no. Yo no estoy tentado. No, Chichi ya me peleó. Ya me peleé tantas veces con Eduardo. Yo creo que hay varias razones. Creo básicamente que Juan Pablo II cuando fue a Polonia fue a destruir el régimen comunista entre otras cosas. A ver si nos entendemos. Él tenía un superobjetivo que logra, digamos, que era terminar de alguna manera con el comunismo y lo logra. Y hago una pregunta a vos, Chichi. ¿Por qué no viene Francisco a la Argentina? Yo tengo dos teorías. Una de las teorías que él se ríe que a mí me lo dijeron los jesuitas es que realmente cree que este país está poseído por el demonio. Pero no es un chiste. A ver, para los jesuitas el demonio no existe físicamente, digamos, no existe como un señor con un tridente ni nada por el estilo, sino que es la ausencia de Dios. Y él cree que en la Argentina hay una crisis realmente profunda de eso. ¿Y no lo pueden exorcizar al país? Mal trabajo hizo siendo arzobispo. No, no, no. A ver, yo te puedo contar la historia completa, Eduardo me va, se va a ofender y me va a matar. ¿Y la otra versión cuál es? La otra versión es que realmente no se banca a la Argentina. ¿Y te hago otra pregunta? Un minuto, por favor. Un pasaporte cuando se sacó encima de la Argentina. Si hubiese ganado Scioli, ¿hubiese venido? No. No, no. Porque mi pregunta es esa. Es cuestión de política al fondo, ¿no? Si de pronto, está muy instalado, Eduardo, vos sabés, la simetría que hay entre el Papa y el peronismo y el gobierno de Macri. ¿Sí? La pregunta que me hago, pregunta, no tengo respuesta, es si de alguna manera en sus cálculos estratégicos el hecho de venir no equilibra, digamos, ese desequilibrio y es lo que el Papa no quiere. Yo no lo tengo porque juro, Graciela, y con vos he conversado en otras oportunidades, este, mi gran logro era poder venir con el Papa a la Argentina y la verdad es que cuando vos estás en el Vaticano ves hacia dónde quiere ir el Papa, digamos, a meterse en conflictos mucho más profundos de lo que creemos nosotros que pasa en la Argentina y entonces quedás como un ridículo, me ha pasado diciendo, no, pero esto y la verdad yo creo que él va a venir a la Argentina, no creo en lo de Chiche, creo que el Papa y Macri no es verdad que él cree que viajar a Buenos Aires es favorecerlo al presidente porque en todo caso si la ponían en la grieta y la ponían del otro lado sería favorecer también a quien estaba antes o si sería Scioli yo creo que hubiera pasado lo mismo él va a venir va a venir a Uruguay a Argentina es el próximo viaje en América Latina el cuando no lo sé hay una fechita ahí que yo le apuesto yo le apuesto porque si no pasaríamos al 2020 pero es una apuesta mía que es noviembre octubre-noviembre del 2018 pero son años que no son electorales que esta fue la otra discusión está bien pero bueno es un país electoral acá se vota cada rato cualquier cosa Santiago miremos por un minuto hay elecciones todo el día que fue la discusión que se dio originalmente cuando asume Mauricio Macri empezaron las especulaciones en los años pares ahora Mariana eso pasaba cuando estaba yo también todos los políticos de todos los colores o casi todos fueron a buscar como si lavaran la culpa fueron a buscar la foto con el papá de hecho la van a ir a buscar el próximo año van a ir todos como si fuese prácticamente una estampita para ir a mostrar después para ajustar algún votito extra ahora vamos a hablar de las cuestiones políticas también porque Francisco es un hombre que bueno con todo respeto pero juega políticamente todo el tiempo a través de los gestos todo el tiempo no es una persona ajena por eso la pregunta es y coincido con Eduardo que en un momento se lo esperaba mucho a Francisco sé de tu trabajo para que Francisco viniera al país pero en su momento decíamos bueno recién acaba recién está comenzando todo lo que es su paso por el Vaticano es un papa diferente el mundo con los ojos puestos en este hombre y seguimos esperando y ahora con el viaje a Chile el otro día yo estuve unas horas en Chile haciendo escala ahí y los mismos chilenos están fascinados con esto hay una revolución en ese país por la llegada de Francisco y yo digo todos los que nos perdimos nosotros cuando no se dé el paso el traspaso de mando entre Cristina y Néstor me parece que la única persona con un gesto con un mensaje con un llamado que podía unir en ese momento era él ahora nunca llegó a ese gesto no porque además hay digamos una mezquindad en el cálculo porque en realidad el papa no es ni del pro ni del peronismo ni del peronismo ni de nadie es el papa de todo el mundo y efectivamente en la Argentina del mayoritario credo cristiano con lo cual esta cuestión de si vengo o no vengo a quien perjudico o a quien beneficio me parece una mezquindad con respecto a una feligresía muy amplia en la Argentina que le encantaría tener al papa acá y tampoco seamos digamos ingenuos en como jugó la iglesia también en las elecciones pasadas porque la verdad hubo un montón de curas parroquiales en el conurbano en las elecciones pasadas que jugaron abiertamente en contra de la posibilidad de que Aníbal Fernández fuera gobernador con un mensaje muy claro de que no lo querían Aníbal Fernández gobernando la provincia de Buenos Aires si no me gusta si hay un hombre político son es el papa en la historia o sea es la suma de la política esto hay desde desde tiempos inmemoriales o sea que pensar que el papa por su rol religioso no es un hombre político es casi tonto porque realmente es así o sea el papa es un hombre fundamentalmente político no este todos los papas entonces yo creo que pero este mucho más así un papa que ha cruzado límites claramente la política y la pregunta que le quiero hacer a Valdez es ¿por qué razón el papa se saca fotos en determinados momentos con personas que están siendo cuestionadas o que amplían la grieta me refiero por ejemplo con Grabois me refiero con Milagrosala o sea no eran fotos de tiempos pasados eran en momentos donde estaba entonces resulta llamativo y son señales ¿por qué crees que lo hacía? mirá conozco las tres personas que vos estás nombrando con Milagrosala efectivamente el papa hizo un encuentro que tiene que ver con esto que hablábamos antes de pueblos originarios en Roma en el Vaticano en el año 2013 y era una reunión bastante amplia de cerca de 80 líderes que tenían como ascendencia pueblos originarios y allí estuvo es la foto que vos ves que inclusive ella está vestida con su atuendo originario pero eso no fue perdón eso fue 2013 eso fue en el 2013 después le mandó el crucifijo ¿te acordás? no bueno pero eso fue otro pero ahí no estuvo con ella él le manda no un crucifijo le manda un rosario Valdés vos sabés a lo que voy ya tenía denuncia no me hagas la cronología de la foto vos sabés a lo que voy perdón pero por qué el papa no le puede mandar un rosario a Milagrosala que le mande a todo el mundo porque vos tendrás un concepto pero hay otra gente que tiene otro concepto el papa le mandó un rosario a Milagrosala porque él sentía quería estar cerca de ello pero es el papa pero no deja de ser un acto político y es el papa que tiene una opción preferencial por los pobres todos los amigos del papa odian a este gobierno para ver si Francisco viene acá tiene un grave problema todos sus amigos no está por arriba por eso no viene no está por arriba el papa hace política todos los días en la Argentina por eso no necesita venir pero igual puedo seguir con los tres nombres vos tiraste tres nombres vos tiraste tres nombres que te respondí uno en el caso de Ebe Bonafini fue un encuentro que el papa que ella le pide al papa y el papa necesitaba y quería yo no te pregunté eso no te pregunté Valdez la cronología yo te pregunté cómo lo interpretás y Juan Grabois efectivamente para porque quiero darte el no me escondo Juan Grabois para mí es quizás el laico más cercano a la visión del papa es un chico que ha hecho de una familia pudiente una opción preferencial por los pobres y vive y vive de Macri se pelea vuelve ha hablado muy bien de la ministra Stanley ha hablado muy bien de Quintana Grabois no lo podés encuadrar en el quinerismo Grabois es un hombre que el armado creo que los movimientos sociales ha sido un hombre que del año 2002 antes de Francisco se involucró en ese tema ha construido lo que se denomina la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular hoy esos movimientos sociales son un actor claro en la calle de la ciudad de Buenos Aires entonces es un hombre comprometido con el mensaje de su decisión el papa tuvo un gesto muy notable con Macri cuando Macri no era presidente cuando va Cristina cuando asume digamos el empapado Macri no estaba en la delegación oficial Macri fue por su cuenta representando la ciudad de Buenos Aires y lo pusieron a un costado no estaba ni siquiera en el parco nada por el estilo el papa lo instruye a Karcher y le dice anda buscamelo a Macri y me lo traes acá y lo recibió fueron a buscarlo con Antonia y con Juliana lo trajeron el papa le dio preferencia y lo saludó lo recibió como si el otro fuera el papa pero nunca se lo bancó un gesto es famoso es un gesto que podían haberlo hecho es famoso no hay onda a ver pensaría el papa más allá de ser el líder espiritual por ahí más importante del mundo más influyente con un rol que nos excede a todos nosotros excede a la Argentina o sea un rol fundamental pensemos también en su fase política si no venir no es un gesto él tiene una carta que es venir o no venir a la Argentina el día que juegue esa carta esa carta no está más pensando en una persona que analiza el poder que mide el poder que entiende el poder como es un papa como es un jesuita además esa carta es por ahí las imágenes después del diciembre que tuvimos imágenes tremendas digo después de ver en la situación que está la Argentina con los niveles de pobreza que hay de nutrición de cómo está la educación viniendo tan cerca no hubiese estado de violencia medio día medio día medio día pero eso sería una falta de respeto a la gente de violencia porque acá se hablaba de la falta de situaciones de margen y la violencia lo que pasó el último diciembre digamos ese germen digamos también que preocupa y que ojalá haya sido un hecho acotado no lo sabemos de violencia social y violencia política también debería contribuir a mí me consta por lo menos la información que uno ha hablado en off con gente cercana es que Francisco ha tenido algún gesto vinculado con la pacificación en la Argentina digamos más periférico no directamente con el presidente argentino Mauricio Macri pero también es cierto que juega políticamente a ver las explicaciones de la mala relación son múltiples y no alcanzarían para explicarlo todo algunas tienen que ver con la posición de Macri respecto del tema del aborto no punible cuando era jefe de gobierno otras vinculadas a la falta de catolicismo militante digamos de Macri que algunos atribuyen se ha inclinado por el budismo su familia ensamblada no demasiado propia del cristianismo muchas explicaciones posibles otras ideológicas todos los argumentos el papa predica contra el capitalismo todos los días atrasan esos argumentos si fuera que no viene por eso viene un atraso brutal brutal yo Débora te digo que si el papa viene mediodía a la Argentina es una falta de respeto a la Argentina yo creo que el papa a cada país no le dedica menos de tres días entonces digo no puede venir mediodía a la Argentina y no viniendo no es peor pero es que va a venir ahora el tema es vos sabés que los países centrales los países más importantes del mundo el papa solo fue a Estados Unidos vos sabés que le reclama porque antes los papas iban a los países más importantes él tiene una concepción ir de la periferia hacia el centro y por eso dejó las bilaterales de Brasil y Argentina al final a México fue por la emergencia lo había dejado afuera por la emergencia del discurso de Donald Trump tiene un concepto es su visión de las cosas pero jamás jamás a mí me dijo y les digo he hablado con él hasta la última entrevista que él tuvo la entrevista de los 14 minutos con Macri donde él me dijo Eduardo yo creo que te lo conté Chiche nunca pensé que había durado 14 minutos yo dije todo lo que tenía que decir y él dijo lo que tenía que decir ahora debo decir no, no él le dijo todo lo que Macri es un hombre de pocas palabras no es que un hombre dio por terminada la reunión fue terminada por consenso no porque hubo un enojo entre uno o el otro y dijo levantémonos después tuvieron otra que fue mucho más larga la iglesia tiene una historia muy grande en Latinoamérica de la cual yo creo que sería bueno que el papa se haga cargo en buen sentido pero él excede eso es no, no, no él representa la iglesia y la iglesia nosotros vos hoy tenés un montón de gente que piensa ha sido un papa distinto no, no y yo creo que justamente es quien debe hacerlo y puede hacerlo y tiene la cabeza para hacerlo la iglesia en su proceso de evangelización fue muy dura muy cruel con los puros orígenes que hoy el papa está tratando de ayudar creo que algo tiene que hacer la iglesia respecto de eso yo creo que así como en tantas otras cosas la iglesia este papa y otros papas dijeron acá metimos la pata yo creo que lo primero que tendría que hacer la iglesia es contar como metió la pata pero la pregunta es mucho más concreta espera si nos podemos analizar no quisiera que venga chicos si nos podemos analizar la iglesia no terminamos más nunca más es eterna la discusión el tema es el siguiente un papa que nosotros sentimos argentinos pero no es argentino ya es el papa de todos no es argentino todos los papas visitan sus países de origen pero con la historia que tiene con lo presente que él está a través de sus gestos y todo el tiempo viniendo a países que están tan cerca la pregunta que nos seguimos haciendo el no viniendo perdón no viniendo le están diciendo algo más indudablemente no viniendo indudable es mucho más importante estamos todos más pensando en él él es una persona del poder no no pero él está él está él tiene esa carta para el final él hace gestos políticos continuamente nunca va a ser el papa para Argentina el papa que es para el mundo porque somos argentinos porque lo vivimos de manera diferente todos deseamos que el papa venga a Argentina y que tenga ese gesto de pacificación de hablarnos a todos de hacer una gran pizza de sentar de unión de consolidación de Argentina hacia adelante con Macri sin Macri con Cristina sin Cristina pero hoy el papa no está respondiendo a eso hoy prefiere los gestos políticos pequeños y eso también es una lectura pero perdón hay gestos que no son pequeños si yo llego a la señora Bonafini al Vaticano que la señora Bonafini lo involucró con el proceso y dijo que había ayudado a desaparecer gente y hubo que hacer una aclaración y cuando él se transforma en papa y tenía un 89% de popularidad en el mundo se subieron a ese caballo porque Bergoglio era destratado en la Argentina cada 7 de agosto cuando en la humilía hablaba de la situación alarmante del país y yo no creo que Bergoglio sea un cómplice de los corruptos que hemos tenido y que la mayoría hoy desfilan en Comodoro Pi pero tiene algunos gestos si yo llevo a Ebe Bonafini y no dejo que llegue Margarita Barrientos por más que después me expliquen no sé qué historieta porque yo la llamo y le digo Margarita usted tiene que estar acá si yo llevo a la familia Maldonado porque supuestamente había una desaparición forzada y la justicia y 55 peritos dicen que no hay desaparición forzada que lamentablemente Santiago se murió ahogado y tengo a los 44 tripulantes y miles de casos injustos la chiquita que se cayó ahora en el acantilado Mar del Plata miles de casos si el Papa está encima puede llamar y convocar a familias y citarla llamó a la familia Maldonado entonces hay muchos gestos políticos y están reivindicando algunas cosas que no van ya cuando en 2013 el propio gobernador Fellner en entrevistas privadas sostiene que en ese momento ya no manejaba la provincia una mujer de una violencia inusitada de llegar hemos visto acá a una mujer que la sacaron a patadas de la casa simplemente porque el hijo no quiso ser esclavo sexual creo que acabamos de resumir por qué no viene el Papa por el tironeo por la discusión pero él está no, pero digo esto no nos ponemos de acuerdo ni con el Papa tomé un magnitud de lo que es esto de lo que significa el Papa Argentino ninguno de los que está acá ninguno de los que está acá va a volver a ver un Papa Argentino es el primer Papa Argentino de 266 que hubo ¿y? pero lo que digo es que es una bendición para el católico tener un Papa Argentino no nos tenemos que pelear si viene o no viene el que es católico va a valorar lo que ha hecho con la iglesia las modificaciones en la iglesia los que no creíamos mucho en la iglesia el acercamiento acercó un montón es cierto el acercamiento que nos produjo digo es secundario si viene a la Argentina además creo que nos está haciendo un favor no para nosotros yo estoy desencantado con el Papa porque si acá nos peleamos perdón si acá nos peleamos por si viene o no viene yo ya me imagino el Papa tres días en la Argentina que a quien fue a ver que a quien no fue a ver que si bajó no te aseguro que no yo creo que no yo creo que sinceramente es al revés esta discusión se produce y creo que el Papa debe estar con problemas más importantes quizá que escuchar esta discusión pero si lo pudiera percibir se daría cuenta de que esta discusión se produce por su ausencia y no por su presencia su presencia sería pacificadora sería absolutamente reunificadora de posiciones divergentes eso es lo que se busca de un líder espiritual entonces esta discusión solamente se da por los gestos que ha tenido el Papa desde que asumió el pontificado siendo Jorge Bergoglio el cardenal primado de la Argentina los gestos con nuestro presidente pero ya excede al presidente los gestos con sus conciudadanos ¿sabes lo bien que le haría a mucha gente que es creyente y paralelamente a aquellos que no lo son pero que la están pasando tan mal un gesto de espiritualidad el Papa cuando va y bien lo sabe Valdés a cualquier país visita los sectores más postergados ¿sabes qué bien le haría una visita del Papa a gente que no tiene nada no le va a cambiar la vida pero seguramente se acaricia el alma va a ir a donde quiera vos te pensás que le va a manejar la gente la madre a la Santa Sede por favor ese gesto de pacificación ¿puedo decir una cosa? respecto de lo de Margarita Barriento porque yo creo que eso fue aclarado lamento que vos no te hayas entregado la información el Papa mismo le mandó una carta a Margarita Barriento Margarita no viajó y ella tiene su postura no, no, no viajó no, no, no viajó viajó el tema es que quien la había llevado y la invitó el Papa no sabía que estaba ella cuando le dijeron a quienes le pidieron que se retirara era otra persona que estaba al lado con ella y que la había llevado a ella cuando el Papa se enteró 24 horas después le mandó por vía del nuncio una carta pidiéndole disculpas a Margarita Barriento y la invitaba a ir cuando quisiera allá y Margarita lo dijo públicamente que por el terror que le agarró al avión por eso no volvió porque fue un viaje para ella no, pero no pongas esa cara porque no fue una discriminación a Margarita Barriento no fue una discriminación a Margarita Barriento llevemos a la gente honesta llevemos a la gente buena a la gente que le hace bien a la Argentina a la gente que hace cosas por los demás no, llevemos gente que está toda procesada y por supuesto no te responsabilizo a vos y mandamos rosario la gente ya hay hasta un meme donde está el señor el Papa Francisco hola querido llevamos al Caballo Suárez dejémonos de jorobar al Caballo Suárez hasta un ne de dos años sabe la Argentina quién era el señor Suárez pero disculpame van a llevar en las audiencias generales muchos delincuentes en las audiencias en las audiencias generales está lo bueno lo malo y lo feo el Papa perdoname el Papa le critican en Italia algo parecido a lo que decís vos cuando el Papa viaja va a las cárceles a lavarle los pies a los peores a los peores le ha lavado los pies hasta los jefes de la mafia en la cárcel él no sabe quiénes son no, no, sí sabe cuando va ahí sí sabe en la Argentina alguno no le tendrá que lavar los pies porque como defiende al amigo me parece fantástico pero no pero no lo engrieté no lo engrieté no lo engrieté no faltemos ese respeto porque estamos hablando de un tema no, pero no lo faltemos respeto lo estamos engrietando al Papa acá no estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con la fe obviamente pero somos un pueblo en su gran mayoría de hecho yo lo soy casi todos somos católicos es un pueblo muy creyente tenemos el honor el lujo histórico de tener un Papa que tiene un Papa que ha roto un montón de ha destapado un montón de ollas de putrefactas de la iglesia se ha metido como cuestiones que no se ha metido otro Papa y uno se pregunta por qué esa persona es el líder espiritual de hecho en este momento debe ser una de las personas más poderosas del mundo no tiene un gesto o si por ahí tiene gestos que me parece que no ayudan a la conciliación de los argentinos y uno piensa estuvo tan cerquita en su momento acá en Brasil ahora que este viaje a Chile bueno Paraguay pero eso era en otro momento pero ahora justo viene a Chile después de todo lo que ha pasado después de los índices que tenemos después de un diciembre tan caliente no cuesta absolutamente nada un gesto un gesto de pacificación y unión a todos los argentinos que me parece que es a donde tenemos que ir después si uno tiene una percepción una opinión a favor o en contra queda para cada uno pero parece que son gestos que hablan por sí mismos el no venir no me parece que es un gran gesto pero Santi no de sí mismo haría que los políticos volvieran a Punta del Este porque tendrían que estar pero aparte imagino la primera fila con todos ese sería un gran gesto vos te lo imaginás yo no me lo imagino yo no me lo imagino en un país en donde una presidenta saliente no le entrega el bastón de mando a un presidente pero ahí estaba él para mí él era el único sí está bien pero yo no me imagino la verdad lo hizo ese gesto la mezquindad de los políticos argentinos lo hizo ¿qué hizo? pidió intentó intentó resolver esa situación entre Macri y Cristina se comunicó en aquel momento con creo que era alguien alguien del Papa el nombre del Papa con Marcos Peña y con alguien del sector de Cristina Kirchner Parrilli cuando no sé si era Parrilli escucha los que manejaron eso no se hizo vía embajada sino que fue una gestión que creo que lo hizo José María del Corral en nombre de él y cuando estaban los dos habían dicho que sí y en el momento que estaban en la plena conversación aparece el amparo presentado por la fórmula presidencial y no se pudo resolver el tema o sea fue por culpa del macrismo no no pero está diciendo que el tema que nada menos que interceda el Papa para que tengamos un traspaso democrático como corresponde civilizado civilizado fue impedido porque llegó el decreto para determinar cuando cesaba o no Cristina lamento haber contado algo que sé que intentó hacer y que entonces vos lo desmereces porque las cosas sucedieron como se fue intentó resolver eso y no le fue bien como no le fue bien cuando fue a Israel a querer parar la pelea con Palestina esta bien lleva derrotas encima no le fue bien en República Centroafricana cuando todo lo hicieron pero bueno a veces te salen bien y a veces te salen mal si Gustavo si a ver yo insisto que si al Papa le sale mal un gesto de esta naturaleza lo que habla es de la profunda mezquindad de nuestros propios dirigentes yo no puedo creer que el Papa haya intentado generar un gesto oficiosamente vía José María del Corral un gesto que hubiese sido un gesto de distensión absoluto en aquel momento de la exasperación que se dividía yo no lo sabía yo no lo sabía pero hay muchos gestos que se han hecho hay muchos gestos que se han hecho para tratar de acercar algunas yo lo digo en un caso extremo porque me parecía creo que vos sacaste el tema el traspaso de mando y como sé que en ese momento existió y como existen en otras situaciones yo creo les digo la verdad uno puede mirar con Francisco viviendo en la Argentina el vaso lleno o el vaso vacío es una actitud de cada uno él lo mira la parte que está vacío yo la miro la parte que está llena es una actitud en la vida yo miro la parte que está llena pero si fuera Francisco en la encuesta no va a pedirle a Graciela a la encuesta pagásela vos yo miro la parte llena de la mitad del vaso ahora si yo fuera Francisco diría si yo no pude lograr esto con los argentinos ¿a qué voy a ir? si no pude lograr un gesto de unión de los argentinos en el momento más importante de los argentinos eso fortifica eso fortifica que él tiene que venir claro porque si no pudo lograr eso él tiene que Bergoglio es de ratificar él sabía que no él sabía que no le iba a ir bien en Israel y Palestina pero fue el desafío sí, sí, sí Graciela, sí no, ¿por qué no suscribimos si no le lleva la carta? a ver si lo logramos sí, por favor no, pero la pregunta es ¿cuándo? porque yo insisto con el momento político absolutamente ese es el tema o sea, va a venir va a venir ¿cuándo? porque vos Eduardo ya no lo decís ahora lo venís diciendo hace tiempo hablás de años pares y no es menor eso o sea, estamos hablando de quiere quiere tener injerencia o sea, este año o no no, no por eso no, o 2020 dijo en algún momento digo, no es menor entonces el Papa está calibrando los tiempos políticos de la Argentina a ver, a ver yo te digo que yo me oponía cuando estaba en Roma que me dijeran de años electorales y no años electorales sí en el protocolo vaticano hay toda una tendencia de creer que cuando el Papa viaja a un lugar sí, que hace campaña trata de no meterse en una cuestión electoral y que no sea un año electoral eso es lo que la gente de la Secretaría de Estado no del Papa no es pensión del Papa entonces yo apuesto mi ficha a que el 2018 ojalá pueda ser y si no pasaremos según ellos los de ahora después el Papa ha decidido otra cosa y viene igual la Argentina necesita que venga no es que no me lo digas a mí no me lo digas a mí pero también te dije soy perito en derrota sí Pablo a mí yo digamos me fijaría mucho en la gente que rodea al Papa Gustavo Vera Juan Grabois el mismo Eduardo son excelentes personas no a mí Gustavo Vera no me parece una excelente persona disculpame tengo muchos cuestionamientos en sus cuestiones políticas te mencioné uno en el caso Santiago Maldonado hizo una operación hizo una operación de inteligencia presentando un informe falso que la verdad nadie entiende todavía por qué lo hizo también hizo otras importantes también hizo puede ser que en una se equivocó pero también denunció trabajo esclavo en talleres textiles y gracias a eso no hace 20 años no lo puso en la agenda de la Argentina no es poca cosa toda la gente que rodea al Papa los interlocutores verdaderos del Papa son todos opositores a este gobierno vamos a negar que la llegada del Papa sería un aval a Macri evidentemente a Macri le encantaría que viniera el Papa pregúntale a Esteban Bull si se siente enemigo del gobierno no Esteban es muy cercano es muy cercano pregúntale a la ministra de acción social Stanley se siente pregúntale a Vidal si se siente yo creo que es una visión que vos lo querés enfrentar el que lo querés ingritar al Papa sos vos pregúntales a él pero no cada rato que hablás confesás alguna operación nueva del Papa pero a vos te parece mal pero perdón cuando yo lo dije al principio me dijiste de todo pero está para mal que el Papa haya intentado vía José María del Corral resolver el tema el tema de entrega de mando está mal yo creo que si el Papa intentó realmente como dice Valdés y yo le creo a Valdés intentó resolver ese problema y que Cristina que no quería entregar va y la entregue me parece una cosa maravillosa que no le ha intentado lástima que no le salió bien increíble y la culpa obviamente no la tiene él lo que no puedo creer es como Cristina aún con el Papa y todo no fue hizo lo que tiene que hacer un presidente que se va que es ir pasarle el mando al otro pero sabés lo que pasó vos te acordás vos te acordás Gabriel como terminó que el 9 de diciembre se cesó no pero que el 9 de diciembre no había que haber empezado esto empezó esto porque Cristina empezó después buscaron cómo arreglarlo pero esto empezó por Cristina no empezó por nadie más porque Cristina no quería hacerlo tengo otra información Gabriel que Cristina y Macri se reúnen y esto tengo para testigo vos sos amigo de Alfredo Leuco podés mirar el programa de Alfredo Leuco de esa misma noche que se juntan Cristina y Macri a la tarde en Olivos Macri va al programa de Alfredo Leuco y dijo hemos resuelto el letrero de mando va a ser en el Congreso de la Nación tal 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 era lo que habían acordado está público está en televisión no es que es un diálogo entre dos está en el programa de Alfredo Leuco cuando Macri va esa misma noche y cuenta como le había ido en la reunión pasó un día o dos días y decidió cambiar el protocolo y que sea en la Casa Rosada ¿cómo fue siempre? bueno te pregunto ¿cómo había sido siempre históricamente en la Argentina? Dualde le entrega a Kirchner el bastón de mando en el Congreso de la Nación ¿qué dice el protocolo? el presidente saliente no determina esa manera ese es el punto es que ella no quería dejar de mandar ella quería seguir diciendo cómo hacer las cosas cuando tiene que decir dónde es el presidente yo te digo la información y cómo irá igual la verdad que tienes una información muy importante por lo menos para mí porque yo de hecho siempre he remarcado eso como el Papa en ese momento no puso un poco de orden en ese desorden pero no es una operación como dice él eso es lo que tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer eso es una operación no eso no es una operación la palabra operación no tiene una operación no no tiene una mala no tiene una mala cosa el Papa hace de estas todo el tiempo no le falté más el respeto hace de estas todo el tiempo ¿qué es de estas? explícame qué quiere decir de estas operaciones no no manda gente a hacer bueno vos serás operador él no es operador lo lamento por vos él no es operador pero operador es un gran operador es un tipo que intenta tener poder a través de un mecanismo de conseguir algo te parece que el Papa necesita ser Pablo el Papa no es operador político pero Pablo fue un intento Pablo por favor Pablo fue un intento de poner cordura en un país insano básicamente eso fue lo que quiso hacer poner cordura en un país que está absolutamente desquiciado por eso estamos necesitando y repito la presencia del Papa de Argentina porque el país sigue desquiciado dos años después el país sigue enfrentando no lo va a arreglar el Papa no perdóname chicos no somos el peor país del mundo no somos no es verdad afuera nos admiran hay cosas te digo viviendo en Italia vos te dabas cuenta pero no hijo mirá viviendo en Italia en Europa realmente viste ser musulmán es ser delincuente y ser enemigo y está lleno de musulmanes en la Argentina tener una religión distinta no es sinónimo de nada y ahí te echan y te matan a patadas porque tenés un turbante por esto por lo otro la convivencia que tenemos en la Argentina a pesar de le dugan y las grietas a pesar de eso es superior a cualquier lugar de Europa no nos comparemos con los países no es cierto que no hay problemas religiosos pero bueno no es poca cosa tenemos otros problemas igual gracias Eduardo por venir con nosotros José José un saludo un saludo